Aurora de Rosa Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú de inspiración Madero de nave que naufragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas En playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Aurora de Rosa en amanecer Nota melosa que gimió el violín Noveles cuiso miodo vivió el amor Así eres tú mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú de inspiración Madero de nave que naufragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas En playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Novela de nave que naufragó A la tarde porque lo que no llego Así eres tú en mi corazón Bien dices tú en lo Interestingly GEORGE barefoot tOOOO Calle